Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a nombre de cada uno de los integrantes de este equipo de Orgullo Nicolaita. Vamos con la información que tiene nuestra máxima casa de estudios, no sin antes, a nombre de todos mis compañeros, desearle un luminoso 2015. Bueno, pues ya iniciamos con esta noticia en donde el pasado 9 de enero asumió la rectoría por el periodo 2015-2019 el doctor Medardo Serna González. Es por ello que nos ha dejado este mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para este programa. Esto es lo que dice. Es muy grato presentarme por este medio a la comunidad Nicolaita y a la sociedad michoacana. En primer lugar, agradezco de todo corazón a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo las oportunidades que me otorgó para formarme en estas aulas como ingeniero químico. También la oportunidad que me otorgó para incorporarme como académico a mi alma mater, la Casa de Hidalgo. Me apoyó también de manera muy sustancial para realizar mis estudios de podrado en las mejores condiciones posibles. Traigo en mi ser el sello Nicolaita, el que tiene que ver con el compromiso social, el que tiene que ver con el respeto y las relaciones armoniosas, el que es proactivo y manifiesta de manera continua el trabajo por el interés común. Como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me pongo a disposición a las órdenes de la comunidad Nicolaita. Manifiesto mi respeto por estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores administrativos, pensionados y jubilados. Reitero mi compromiso y respeto por todos los órganos de gobierno de esta Casa de Estudios. El Honorable Consejo Universitario, los Consejos Técnicos, los Consejos Internos de Podrado, el Consejo del Bachillerato, el Consejo General de Estudios de Podrado y el Consejo Universitario. Refrendo mi compromiso por la defensa de la autonomía universitaria y por una relación respetuosa y cordial con todos los órdenes de gobierno para bienestar de la sociedad michoacana y de la Casa de Hidalgo. Tengo también un firme compromiso por un desarrollo académico con compromiso social, por la consolidación de los campi universitarios, asimismo por una rendición de cuentas, por un apoyo sin precedentes a la cultura y vamos a seguir trabajando unidos. Sé de los grandes desafíos de esta Casa de Estudios, pero confío en que la comunidad sabrá afrontarlos en un marco de consensos, de respeto, de talento, en un marco de libertad, porque los nicolaitas estamos hechos para ello. Reitero mi respeto a nuestros sindicatos, a nuestros líderes sindicales y les manifiesto que en un marco de estabilidad universitaria tendremos excelentes condiciones para hacer las gestiones, para hacer las transformaciones todos juntos que está requiriendo nuestra universidad y que la sociedad michoacana nos demanda. Creo en mí, soy orgullosamente nicolaita. Gracias. Y el nuevo titular de nuestra máxima Casa de Estudios es el doctor Medardo Cerna González y dirige por primera vez a la comunidad nicolaita durante la toma de posesión. Esto fue en el Colegio Nacional y Primitivo de San Nicolás de Hidalgo y aquí ya realizó los primeros cambios de sus funcionarios. Es el periodo que va a cumplir el doctor Medardo Cerna de 2015 a 2019. El pasado viernes 9 de enero rindió protesta el nuevo rector de la Casa de Hidalgo, el doctor Medardo Cerna González, teniendo como testigo el Colegio de San Nicolás, a los miembros de la Comisión de Rectoría, líderes de ambos sindicatos, la comunidad universitaria y la sociedad michoacana. Ese día el doctor Cerna emitió su primer discurso como rector nicolaita y dijo que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una gran institución de educación media superior y superior, con múltiples logros y fortalezas que conviene destacar por solo ser el reflejo del esfuerzo, el compromiso, el talento de múltiples generaciones nicolaitas. Y así hizo un recuento histórico de la evolución que ha tenido la Casa de Hidalgo a lo largo de sus ya casi 100 años de fundación. Y los desafíos de la rectoría para el periodo 2015-2019 serán dar continuidad y consolidar el liderazgo nacional con una visión académica, manteniendo y fortaleciendo su responsabilidad institucional y compromiso social, además de la preparación del festejo del centenario, el cual será la culminación de los cambios estructurales que den viabilidad como institución educativa y de vanguardia. Y mencionó los principios y compromisos fundamentales de su administración. Por una universidad comprometida permanentemente con la excelencia académica, por una universidad moderna con viabilidad financiera, por una educación superior pública de calidad y pertinente al alcance de todos los michoacanos, por una universidad abierta a los problemas del entorno y comprometida con el desarrollo sustentable de Michoacán, por una universidad autónoma que promueve el nicolaicismo y los valores éticos universales, por una universidad crítica y propositiva con proyecto humanista y cultural. Acto seguido realizó el primer cambio. Se realizó en la tesorería nicolaita. La responsabilidad recayó en el maestro Adolfo Ramos Álvarez, quien recibió de manos del rector Cerna, quien ratificó su confianza en el trabajo que ha venido desempeñando en la universidad. Ramos Álvarez, quien fungía como director de egresos, paseó su responsabilidad al maestro refugio Rodríguez Velásquez. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos con más de Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. La tele de todos. Y también dio a conocer ya el equipo de trabajo que se suma a las actividades del rector Nicolaita. En el periodo que les menciono, 2015-2019, este es su equipo de trabajo, lo dio a conocer en el Centro de Información de Arte y Cultura. Entre otros temas, se habló de la rendición de cuentas, el centenario y las acciones primarias. Teniendo como marco el Centro de Información de Arte y Cultura, el rector Medardo Cerna González presentó ante los medios de comunicación el gabinete con el cual trabajará durante los próximos cuatro años. Cerna González expresó su beneplácito al contar con gente entregada a su trabajo, comunidad, universitaria y a la sociedad michoacana. En primer lugar, deseo manifestar que estoy plenamente consciente de que el gran equipo de la universidad está formado por su comunidad. Universitarios, que son académicos, que son estudiantes, que son trabajadores administrativos, que son jubilados, que son pensionados. Nosotros contamos con ese gran equipo y comentarles también que todo ese gran equipo por problemas de espacio, por limitaciones de espacio, no están presentes en esta ocasión, pero como representantes de ellos, nos están acompañando las directoras y los directores de los institutos, facultades, escuelas de licenciatura y preparatorias. A todos ellos mi respeto y saben que son parte fundamental de esta administración. En segundo lugar, agradecer a las universitarias y universitarios que están sumando esfuerzos para que esta administración esté a la altura de los retos que tiene nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Contamos con un recurso humano valioso, un recurso humano comprometido que quiere ampliamente a nuestra institución. Ellos van a acompañar a esta administración con instrucciones bien definidas de un trato respetuoso, incluyente y digno a todos los universitarios. Así fue la presentación de los funcionarios que tienen la responsabilidad de mantener a la Casa de Hidalgo entre una de las 10 mejores universidades del país. Un equipo de trabajo que tiene muy presentes los compromisos que la actual administración hizo públicos el día de la presentación del actual rector. Falta un tiempo para el centenario, pero se está trabajando ya de manera puntual. Aquí en este mismo acto, los medios de comunicación tuvieron tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Varias preguntas, entre ellas la relación con los sindicatos. Esto es lo que ocurrió. Tuvimos una amable reunión, muy cortés, muy gentil con ellos antes de la toma de posesión. Y una reunión donde les manifesté mi respeto absoluto a los ámbitos sindicales, mi reconocimiento a ellos como dirigentes y mi respeto a todos los universitarios y universitarias sindicalizadas tanto en el ESPUM como en el SUEUM. El señor rector nos ha instruido, como lo comentaba, a buscar más fuentes de financiamiento para mejorar las finanzas universitarias y que busquemos cumplir con todos los retos de los que él está hablando en la administración. Intensa semana, intensas actividades y es por eso que también ya se designó a los directores de Historia y del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Ellos porque forman parte del gabinete del doctor Medardo Serna. ¿Quiénes lo sustituyen? El rector de la Universidad Michoacana Medardo Serna González designó a la doctora Ireri Suazo Orduño como Coordinadora General de Estudios de Postgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Serna González comentó que no dudó en elegir a la doctora Suazo Orduño a quien pidió aportar con toda su capacidad a los trabajos del cargo, ya que para ello cuenta con un excelente equipo de trabajo. Por su parte, la doctora Suazo dijo sentirse honrada por el nombramiento y se comprometió a mantener el nivel de resultados de la coordinación. Continuando con la agenda, se llevó a cabo el acto de toma de posesión del maestro David Eduardo Ruiz Hilera como director interino de la Facultad de Historia. Sin embargo, existen otras tareas a las cuales yo también me dedicaré, que es, por ejemplo, el proceso de acreditación, que lo tendremos en el mes de febrero, a finales de febrero, la consolidación de los espacios, de los edificios, el edificio concretamente del auditorio de la Facultad, que vamos a tener ya un auditorio en forma y que agradeceríamos también su presencia para su inauguración. En el mismo contexto, la toma de posesión de forma provisional del doctor Arnoldo Bedoya Jacuinde como director del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. En el puesto estratégico que tendrá, sin duda, tendremos todo el apoyo para el buen funcionamiento de nuestro instituto y, particularmente, a todos ustedes, todo el personal docente administrativo de nuestro instituto y me pongo totalmente a la disposición de ustedes para continuar con el buen funcionamiento de este recinto. En la Facultad de Ingeniería Química, el rector Nicolaita Medardo agradeció a la comunidad donde les dijo que gracias a esta facultad es quien es, ahí aprendió valores como la honestidad, el trabajo y la responsabilidad. Recordemos que el rector Nicolaita es de profesión ingeniero químico. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Medardo Serna González formalizó el relevo de director provisional de la Facultad de Ingeniería Química que estará a cargo del maestro Juan Ramón Romero Buccio. El rector Nicolaita comentó que fue en la Facultad de Ingeniería Química donde aprendió acerca de valores como la honestidad, el gusto por el trabajo, la responsabilidad y la generosidad, recalcando que estos valores se verán reflejados en su administración. Yo realmente sin la Facultad de Ingeniería Química no sería lo que soy actualmente porque no únicamente tuve la mejor formación en la disciplina de la ingeniería química sino que tuve el ejemplo sino que tuve también la vivencia de valores esos valores que me hacen fuerte en estos momentos el valor de la honestidad el valor del trabajo y la responsabilidad fuerte el ser compartido y generoso aquí lo aprendí y eso lo voy a estar practicando como rector. Agregó que su administración será de puertas abiertas con responsabilidad, transparencia y honestidad para lo cual solicitó la participación de la comunidad universitaria. Por su parte, el director provisional Juan Ramón Romero Bucio agradeció el nombramiento y se comprometió a trabajar e impulsar la calidad educativa de la facultad y la mejora de los laboratorios y los planes de estudio así como impulsar la vinculación con el sector industrial y la sociedad. Es momento de hacer una pausa tenemos más información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. La política interna de la universidad recae en la responsabilidad del doctor Salvador García Espinosa. Es el secretario general y nos habla precisamente del trabajo que tiene para este periodo. La administración de este rectorado, del doctor Medardo Cerna González nos ha instruido y nos ha definido, como fue en el discurso de toma de posesión algunos ejes generales sobre los cuales tiene que avanzar la universidad y que él considera prioritarios. El primero de ellos va a ser la transparencia. Hay un interés particular del rector sobre transparentar y cuando se habla de transparentar el quehacer de la universidad no nos referimos solo a los aspectos financieros, sino transparentar el destino de estos, el uso de los recursos materiales y el uso de los recursos humanos. Necesitamos que la universidad se vuelva una caja de cristal y la comunidad en general, máximo la universidad, pero la comunidad en general de Morelia y Michoacán sepan lo que acontece en la universidad como ente pública. Otro de los ejes principales que nos ha encargado mucho por ser este, el rectorado que afrontará el centenario como universidad autónoma es la conformación de un comité que en su momento se elaborará al interior del Consejo Universitario para que se agenden y se diseñe todo un programa que tenga que ver con las festividades, las celebraciones, publicaciones y eventos culturales y de difusión a través del cual podamos conmemorar este centenario. Y de manera particular, en este proceso del centenario, tener presencia en todos los municipios de Michoacán. Ese es uno de los aspectos más importantes. Y el otro que está en la comunidad y que es reiterativo son los asuntos estructurales, los cambios. Y como cambios no queremos que la gente tampoco se asuste ni piense que va a haber las grandes transformaciones. La idea es el cambio día a día. Que las transformaciones que se realizan, las autorizaciones que realiza el Consejo Universitario aparentemente puedan ser pequeñas, pero son grandes en su impacto, como se trata de una serie de reglamentos, de normatividades que puedan ir aclarando y dando certeza a los procesos administrativos que eliminen la discrecionalidad en algunos de ellos o las interpretaciones que se dan y que finalmente terminan en controversias entre los universitarios. Día a día vamos a ir generando esta certidumbre y esta transparencia para poder hacer los cambios en términos estructurales. Efectivamente, la universidad afronta en este rectorado uno de los aspectos más importantes que es la viabilidad financiera. Y dentro de ello, pues sabemos que el asunto financiero es multidimensional, como bien lo ha explicado el señor rector. Tiene que ver con aspectos administrativos, tiene que ver con plantilla de trabajadores, tiene que ver con el subsidio federal que se recibe, tiene que ver con diversificar las fuentes de ingresos hacia la universidad a través de otros fondos, tiene que ver con el compromiso de la comunidad y sus egresados para la viabilidad de esta universidad. Entonces, tiene que ser abordado de manera muy integral, siempre privilegiando la esencia de la universidad, que es la docencia, la investigación y la difusión como actividades sustantivas. Cualquier reforma, cualquier actividad que se someta al consejo, tendrá que ser evaluada y será planteada desde la perspectiva de las actividades esenciales de la universidad, porque esa es finalmente la sustancia que nos tiene aquí como universitarios. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Dentro de las tareas sustantivas de la Universidad Michoacana, desde luego que está la academia. Por ello, entrevistamos al doctor Jaime Espino, secretario académico. La intención de la secretaría académica es continuar en la calidad. Es una parte bastante sensible que habla de los programas académicos. Queremos buscar también la difusión de estos programas a los diferentes entornos de nuestra sociedad. Además de tratar de consolidar la calidad que ya se ha venido trabajando, pero hay que continuar consolidando la calidad de los programas que nos hacen falta hacia la acreditación o hacia CIES, obtener algunos niveles. Yo creo que es interesante que los egresados de esta universidad tomen en consideración que al tener calidad sus programas, pues es una representación al entorno laboral hacia dónde van. La otra parte es tratar de innovar, diversificar nuestros programas académicos. Seguramente los diferentes ámbitos y direcciones de las dependencias nos darán pauta hacia dónde son las nuevas tendencias de la innovación educativa. De la parte de diversificar precisamente nuestros programas académicos en función de tener una mejor oferta educativa, mayor captación de alumnos hacia esos entornos de acuerdo a las necesidades que está demandando la sociedad. Otro punto importante es el posgrado, pertenece también a la Secretaría Académica. Tenemos que continuar consolidando ya lo que ha estado marcado como programas académicos de posgrado dentro de las maestrías, doctorados, a nivel nacional. Y pues hay que pasar también al nivel internacional, algunos de estos programas. Pero claro, ahí el responsable de esta coordinación o la responsable de esta coordinación pues tendrá parte de este reto y de este trabajo. Otra parte interesante es nuestro bachillerato, que es la parte de sustento de esta universidad. Nuestros bachilleratos pues tenemos que mantenerlos dentro de esa calidad, hacer un llamado a los alumnos que ingresen a ese bachillerato y pues tratar de ir con los perfiles que exige el nivel profesional pues revisando quizá en algún momento dado, comentándolo con el responsable de bachillerato las responsabilidades que tienen como bachillerato, la actualización de esos programas y vencer los retos hacia la transición del nivel universitario, hacia la licenciatura en este caso. Otra parte interesante es el servicio social. Yo creo que hay que trabajar en el sentido de que ya el servicio social que está realizando a lo mejor hay que innovar también, qué parte de la sociedad requiere de otras áreas, servicios sociales. Y un punto importante también es la vinculación y desarrollo que tiene nuestra universidad con el entorno. Hay que buscar a lo mejor abrir puertas, tocar puertas, con la intención de formalizar más convenios que permitan precisamente incorporar a nuestros estudiantes dentro de esos convenios, ya sea con servicio social, prácticas profesionales, a lo mejor algunos investigadores, dentro de estos convenios con la intención pues también de hacer llegar recursos a nuestra universidad. Son puntos clave estos que acabo de mencionar, entre otros parámetros que tienen que ver con la secretaría académica pues son los perfil PROME, que es un perfil deseable del profesorado y que lo otorga la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos ya una gran cantidad de profesores, investigadores que tienen sus niveles ni desde candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3, si fuera el caso. Entonces hay que tratar de ir avanzando hacia esos retos. Y ojalá en un futuro nuestros programas académicos pudieran crecer hacia, hablo de licenciatura, hacia un nivel internacional. Yo creo que eso abriría muchísimas puertas, pero eso lo dejaríamos ahorita con la intención de ir trabajando. De esta manera ponemos punto final a la emisión de Orgullo Nicolaita. Les quiero decir que en las próximas semanas le vamos a dar a conocer las actividades que realiza el Centro Cultural Universitario, la Secretaría de Difusión Cultural. Se tiene contemplada la presencia de dos importantes escritores a nivel nacional e internacional, pero aquí le vamos a dar cuenta puntual de las fechas y de quién se trata. Yo me despido, soy Areri Sánchez a nombre de este equipo. Muchas gracias. Hasta entonces.